Bueno, ahí ya se está grabando. Entonces, buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias de nuevo por estar en este viernes lluvioso, ya a punto de finalizar. Hoy es el último día de actividades de conferencias de esta Red Nacional de Postgrados del Agua. El día de hoy les decía, tenemos un invitado de lujo. Es el doctor Juan Ernesto Ramírez Juárez, con la ponencia de estudios hidrodinámicos en tratamiento de aguas. Me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ingeniería aplicada con orientación en recursos hidráulicos por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctor en ciencias ambientales por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Es miembro del ESNI nivel 1. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Zacatecas, investigando la relación de la hidrodinámica durante la conducción de agua y su especialización química, especiación química en la precipitación de sales en tuberías de agua potable. Realmente, repito, es todo un honor para nosotros tener al doctor. Entonces, pues sin más, deseo el micrófono, bienvenido y enhorabuena. Ok, pues muchas gracias. Gracias por la presentación. También gracias por la invitación a este ciclo de conferencias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo les voy a platicar, como ya les mencionaron, el estudio hidrodinámico en tratamiento de aguas. Específicamente les hablaré del tratamiento de una afluente de la industria metalúrgica y de cómo hicimos el diseño de un reactor y el estudio hidrodinámico con el objetivo de poder llevar a cabo el tratamiento. ¿Por qué es importante hacer estudios hidrodinámicos en reactores? Pues ya se ha incursionado un poco más que antes ahora en esta área porque se ha visto que los diseños normales de los reactores que son rectangulares o cilíndricos, pues muchos de ellos en ocasiones tienen algunas fallas. Una de estas es que se generan algunas zonas muertas dentro del reactor y eso puede generar que haya acumulación de sólidos. Con zonas muertas me refiero a que no hay movimiento del flujo del agua dentro del reactor. Entonces, ahora que hay nuevos reactores que incluyen membranas, se necesita una mayor cantidad de flujo que esté circulando alrededor de ellas. Y no solamente flujo de agua, también hay otros estudios donde se busca generar aeración alrededor de las membranas. Esto con dos objetivos. Uno de ellos es generar una mayor transparencia de oxígeno del aire hacia la fase líquida, por este movimiento del aire dentro del agua, porque es requerido por el proceso biológico, como en el caso de los procesos aerobios. Sin embargo, también el movimiento del aire alrededor de las membranas, cuando están sumergidas dentro de los reactores, es una ayuda para evitar que se lleguen a taponer las membranas. Los microorganismos tienen una alta adherencia a superficies y las membranas no son la excepción. Entonces, lo que ocurre normalmente es que sobre la parte de las membranas se comienzan a acumular microorganismos, que por el movimiento del flujo del aire, pues eso genera un movimiento de fricción que elimina esto que le llaman la torta sobre la superficie de las membranas. Para nuestro caso, pues, como les comentaba, nosotros trabajamos con este tipo, este reactor que les muestro aquí en la imagen, que tiene una forma de hidrociclano. Ya les iré platicando un poquito de cómo es que funciona. Pero hicimos el estudio hidrodinámico, incluyendo dos técnicas. Una de ellas era las técnicas ópticas para capturar el movimiento, el comportamiento del flujo dentro del reactor. Y después la soportamos con la dinámica de fluidos computacional, porque nos da una mayor información y se puede conocer más a detalle qué está ocurriendo dentro del reactor. Aquí tenemos un caso de un flujo multifásico, porque tenemos flujo del agua dentro del reactor, pero también tenemos lo que aquí les muestro, que es carbón granular. En este caso les platicaba del aire, que genera una especie de fricción sobre la pared de las membranas, pero aquí nosotros estamos colocando lo que es carbón granular, que al movimiento con el flujo genera una fricción sobre la pared de las membranas, y con eso evita que se forme lo de la torta o una biopelícula sobre la pared de las membranas, y evita el taponamiento de ellas. También tenemos lo que es una interfase líquido-aire, porque el reactor tiene una producción de gas. Entonces, parecía que es un sistema complejo por ser multifásico, pero estas herramientas de simulación nos ayudan mucho a saber qué está ocurriendo dentro de él. Platicándoles un poquito de lo fluente, pues, este tipo de fluentes lo que hace es que, de la industria metalúrgica, en el caso de la producción de acero inoxidable, lo que ellos hacen es introducir los metales dentro de baños ácidos. Principalmente es ácido nítrico y ácido cítrico. Con esto lo que hace es retirar los óxidos metálicos que se encuentran sobre la superficie del metal, y esto le da la característica de acero inoxidable. Este tipo de fluentes, pues, predomina la presencia de nitratos en altas concentraciones, por la adición de ácido nítrico. También tienen un pH ácido, aproximadamente de tres o dos. También tienen la presencia de tres metales principales, que serían hierro, cromo y níquel, además de otros, pero los principales son hierro, cromo y níquel. En el caso de que se utilice el acero para la industria alimenticia o farmacéutica, se hace uso del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico, cuando está disuelto en agua, forma citratos que generan complejos metálicos. Es decir, ayudan a una remoción más grande de los óxidos metálicos de la superficie del metal. Esto funciona muy bien para la producción de acero inoxidable. Sin embargo, cuando ya quieren hacerle tratamiento a este tipo de fluentes, pues, esto genera una afectación. Porque este citrato aumenta la movilidad de los metales pesados. Entonces, normalmente los metales en el tratamiento de aguas se eliminan por precipitación, a aumentar el pH. Sin embargo, la presencia del citrato, aunque tú aumentes el pH, hay una fracción de metal que es difícil de remover. En el caso de nitrato, pues, este sí es descargado sin un tratamiento previo, pues, causa de atrovisación de ámbitos acuáticos y también puede generar cáncer, ¿no? Si es ingerido en agua potable. Entonces, la propuesta de tratamiento es un proceso biológico de desmitrificación, que lo que hace es llevar del nitrato hasta nitrógeno molecular, pasando por la etapa que les muestro ahí, que es el oxido nítrico, nitrito, oxido nitroso y nitrógeno molecular. Para que se lleve a cabo este proceso, se requiere lo que es fuentes donadores de electrones. Para nuestro caso, la presencia del citrato nos ayudaría a ser un donador de electrones. Otro donador de electrones es el etanol, que es frecuentemente utilizado en este tipo de tratamientos. Cuando se lleva acá el proceso de desmitrificación, la materia orgánica, en este caso el citrato y el etanol, se oxidan a CO2 o carbonatos, y el nitrato se lleva hasta nitrógeno molecular. Entonces, como producto, pues, vamos a tener nitrógeno molecular, que no tenía alguna afectación ambiental, y la presencia de alcalinidad. Entonces, aquí estamos tomando a favor que el proceso en sí está generando alcalinidad, y lo estamos utilizando para neutralizar la entrada del pH ácido del efluente. Como les comentaba, tenemos un pH de 2, de 3, y la desmitrificación, per se, puede alcanzar hasta un pH de 9, 8 entre 8 y 9, incluso hasta a veces más de 9. Entonces, estamos haciendo uso de desalcalinidad generada. Ahora, también la presencia del citrato, pues, aumenta la movilidad de los metales, y eso también ayuda a que no estén tan disponibles para afectar a los micronismos. Los micronismos necesitan una cierta cantidad de metales como micronutrientes, pero si estos llegan a elevar su concentración hasta un umbral, puede afectarlos. Incluso generar una afectación en el proceso de desmitrificación y generar la acumulación de estos intermediarios que les mencionaba, como es el nitrito y el óxido nitroso. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Si podemos añadir metales, porque les ayudan a los micronismos, sin embargo, en altas concentraciones les puede afectar. Y como ya les mostré, pues, nuestro flante tiene altas concentraciones de metales. Sin embargo, también la generación de alcalinidad, pues, ayudará a la precipitación de algunos metales. Entonces, ese era el objetivo también. Que la alcalinidad nos ayudará a hacer la neutralización del pH ácido y también nos ayudará a hacer una recuperación de los metales. Como les he platicado un poquito, los metales, pues, no pueden ser biodegradados, pero sí podemos darles una disposición. Ahora, ya hay reactores que se utilizan para tratar este tipo de frentes, como son los reactores de leche fluidizada. Este tipo de reactores, como les muestro en la imagen, del lado izquierdo, lo que tienen es una alta recirculación y esos puntos negros que ven ahí, pues, es carbón granular. Ese carbón granular lo que hace es soportar una biopelícula desnutrificante y esa biopelícula lleva a cabo el proceso biológico. A su vez, la alta recirculación lo que hace es que cuando tú insertes lo que es tu frentes ácido, la alta recirculación genera una gran ilusión, así como un alto mezclado. Entonces, eso inhibe un poquito el efecto de los metales sobre los mecanismos. Se ha visto que funciona muy bien, que pueden neutralizar pH ácidos y se ha probado con etanol, como un donador de electrones. También se ha incursionado en el uso de membrana. O sea, en ese mismo tipo de rector es sumergir membranas con el objetivo de que cuando tú tienes unas membranas puedes generar una fluente de mayor calidad porque lo que haces es una filtración, remover sólidos. Entonces, si se ha hecho, se ha observado que se tiene un permeado con buena calidad y además te ayuda a que tú retienes sólidos dentro del rector. Entonces, puedes retener lo que es el carbón granular. También puedes retener lo que es, si estás teniendo precipitación de metales, los retienes y con eso ya no se te van a tu permeado, que sería tu agua que estarías entregando. Sin embargo, pues aún hay cosas que hacer en este tipo de rectores. Una de ellas es de que es difícil la fluidización del carbón granular. No es tan sencillo. A veces es un poco deficiente. En ocasiones se necesita ocupar mucho carbón granular. Además, cuando se tienen las membranas, estas se llegan a tapar porque es difícil mover con eficiencia el carbón granular y que genera la fricción sobre la parte de las membranas, como les comentaba anteriormente. Entonces, atacando eso, pues nosotros hicimos un diseño de un reactor. Como lo ven aquí, tiene una forma de hidrociclón. Y eso lo hicimos con el objetivo de generar un movimiento en remolino dentro del reactor. Entonces, por la parte inferior está la entrada, que tiene una entrada tangencial. Lo que hace es mover el fluido a lo largo de las membranas. Y ese movimiento te genera una fricción sobre la parte de las membranas. Aunado a eso, tenemos carbón granular, que también hace un movimiento en remolino y genera choques sobre la parte de las membranas. Y con eso evita que se forme la biopelícula. Este tipo de reactor, pues, como les comentaba, tiene un difusor en la parte inferior con una entrada tangencial. De carbón granular utilizamos concha de coco con tres diferentes densidades para ver cómo era el comportamiento dentro del reactor. También se utilizó un módulo de membranas de fibra hueca, como el que les muestro ahí. Se colocaron en un soporte de forma vertical. Se colocaron dentro del reactor. Todas ellas se conectaron entre sí y se llevaron a una bomba de sución. Aquí les muestro un video de cómo es la fluidización del carbón granular dentro del reactor. Vemos cómo por la parte inferior comienza la entrada del líquido. Y eso hace que comience a fluidizar el carbón granular hasta llegar a la parte superior. Después baja nuevamente. Y ese movimiento de remolino, de subir y bajar, ayuda a que mantengamos el carbón granular dentro del reactor y también genera la fricción sobre la parte de las membranas. Entonces, regresando a la parte hidrodinámica, ¿por qué era importante estudiar este tipo de reactores desde el punto hidrodinámico? Bueno, lo que se está haciendo es conocer cómo es el esfuerzo cortante del agua sobre la parte de las membranas. Ya sé cómo les muestro en la imagen del lado izquierdo. El movimiento del agua genera en un esfuerzo cortante. Y sobre el lado... En el caso de las partículas, como pueden ser sólidos, y en nuestro caso carbón granular, pues ese movimiento también va a chocar con la parte de las membranas. Para el caso del agua, la estudiamos a través del esfuerzo cortante que se genera sobre la parte de las membranas. Y para el caso del carbón granular, es algo que se ha estado haciendo como para decir qué tanto momentum se puede generar por el movimiento de las partículas, y eso se vincula con el taponamiento de las membranas. Entonces, esto lo obtuvimos a través de la parte de velocimetría de imágenes de partículas, que es una técnica óptica. Ahorita les voy a explicar un poquito más de ella. Y se soportó con la dinámica de fluidez computacional. Entonces, el estudio hidrodinámico consiste en esas dos cosas. Una técnica experimental y una técnica numérica. Aunado a eso, pues había que ver el proceso biológico. Realmente cómo estaba funcionando. En esta plática no me voy a enfocar mucho en eso porque son de tiempo, pero les platicaré un poquito de ello. Pero me voy a enfocar más en lo que sería el taponamiento de las membranas, que era el objetivo, ¿no? Ver que si el diseño del reactor podía disminuir el taponamiento de las membranas. También algo importante, pues, era conocer el destino de los mentales dentro del reactor. Sí, como bien les decía al inicio, pues esperamos tener una precipitación de los mentales. Sin embargo, la alta concentración del efluente nos hizo colocar una columna previa antes del reactor. Y esta columna estaba alimentada por la salida del reactor con alta alcalinidad y por la entrada del efluente de ácido. Entonces, cuando teníamos este mezclado, teníamos una cierta precipitación de metales con el objetivo de que no llegara todos esos metales al reactor, sino que luego íbamos a tener una alta acumulación de sólidos, como tal les voy a mostrar. Pues aquí vemos el diagrama esquemático de cómo estuvo planteado el experimento. Teníamos el reactor funcionando con la fluidización y al lado anterior al reactor, pues una columna de precipitación. Este es el efluente real con el que trabajamos. Es de los mismos que les presenté al inicio. Aquí solamente quiero mencionarles, por ejemplo, que de hierro teníamos cercanamente 12.5 gramos por litro, de cromo cercanamente 3 gramos por litro, níquel 2.2 gramos. Teníamos también la presencia de otros elementos, como estaño, níquel, 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 sí, simolibdeno, pero ya en una menor concentración, en comparación a hierro crónico, sin embargo, también ellos tenían una alta concentración. También tenemos un pH de ácido, que es de 3.3, y casi 7 gramos por litro de nitrato. Entonces, es un efluente bastante concentrado. Hicieron muchas pruebas, algunas con agua sintética, adicionando los metales principales, que serían hierro, cromo y níquel, después hierro, cromo y níquel, de forma conjunta. Esto con el objetivo de ver cómo se comportaba cada uno de los metales de forma individual, y con eso asemejar a los resultados que posiblemente íbamos a tener con nuestro efluente real. Entonces, se probaron diferentes condiciones, como les decía, con agua sintética, donde solamente teníamos los metales principales, de forma individual y de forma conjunta, hierro, cromo y níquel, y después el efluente real, que ya es el que les mostré, que tenemos hierro, cromo y níquel, y muchos más. Esto, bueno, pues se evaluó desde distintos puntos de vista, como les decía, desde el proceso de desnutrificación, evaluar todas las especies infiltradas en el proceso, evaluar el pH, evaluar si podíamos tener una neutralización del pH, y en el caso de la filtración, pues hay varios modos de poder saber qué está pasando con tu filtración. Una de ellas, pues, es a través de la presión de succión, que si tú ves que tu presión de succión está aumentando, es un indicativo de que tú estás teniendo un taponamiento de las membranas. Tu bomba está necesitando una mayor cantidad de energía para poder hacer una succión de la misma cantidad de flujo. Pero también se puede evaluar a través de productos microbios insolubles, de sólidos suspendidos totales, que son parámetros que se evalúan durante el estudio de la filtración. En el caso de metales pesados, pues se tomaron muestras de distintos puntos de los reactores, para poder determinar a través de un balance de masa dónde se estaban quedando los metales. Y también, pues, analizaron la parte sólida que se generó, para identificar los metales. ¿En qué forma estaban precipitando? Esto, pues, tiene algunas implicaciones. Algunos de estos metales ya últimamente los hemos utilizado como catalizadores. Entonces aquí lo que les muestro es cómo tenemos la utilización del reactor, cómo se hacía la técnica óptica, que ahorita les explico un poquito más, y la simulación. ¿Sí? Porque todo el estudio hidronómico consistió en estas partes. Para la parte de la técnica óptica, aquí del lado izquierdo les muestro cómo es que funciona. Se coloca el reactor, en el reactor se adicionan partículas que se les llama trazadoras. Estas partículas son iluminadas por un haz de láser. ¿Sí? Son parpadeos de haz de láser que iluminan las partículas. Entonces, se colocan en diferentes planos, ya pueden ser horizontales o perpendiculares como sea de interés. Y en esos planos se coloca lo que es una cámara digital de alta velocidad. Entonces, cuando se ilumina estas partículas por el haz de láser, hay una cámara que hace una captura y después, en milisegundos, se hace una segunda captura. Entonces, lo que hace la cámara es después dar las imágenes en diferentes tiempos. Tiempo cero, tiempo dos milisegundos, cuatro milisegundos. Y mediante un procesamiento de esas imágenes se pueden identificar esas partículas trazadoras. ¿Sí? Por los diámetros, por la forma. Entonces, lo que hace el programa es identificar las partículas en un tiempo y en el siguiente tiempo qué tanto se movió y a través de eso se trazan los vectores de velocidad. Entonces, eso lo hicimos para el reactor, lo hicimos a diferentes profundidades, diferentes alturas. Aquí son dos imágenes que les muestro de cómo sería el haz de láser de forma perpendicular. Ahí vemos cómo se ilumina a una cierta altura del reactor y del lado derecho vemos cómo se alcanzan a notar pues ahí se ven los vectores de velocidad. Ya con el procesamiento de la imagen que ya hizo la captura de dos instantes diferentes de tiempo de los trazadores cómo es su movimiento. Entonces, a través de eso nosotros podemos determinar las velocidades y direcciones del flujo. Para el caso de la simulación pues también lleva todo un proceso hay que hacer una geometría hay que hacer un llamar un mallado también hay que hacer la elección de qué modelos vas a utilizar tú para la simulación de tu flujo que eso pues es apoyado en bibliografía o en nuestro caso también es apoyado con la parte de la velocimetría de imágenes de partículas. Después es un procesamiento para la solución de las ecuaciones involucradas para la solución de las ecuaciones de flujo y posteriormente se hace un procesamiento de los resultados. En esta imagen lo que hago es mostrarles el mallado lo que se busca cuando se hace un mallado pues es que en nuestro caso queríamos saber qué estaba pasando en las orillas de las membranas. Entonces lo que hicimos fue hacer un mallado fino alrededor de las membranas es por eso que en la imagen C se puede observar ahí como un mayor concentrado en algunas zonas. Allí es donde teníamos las membranas. Entonces el mallado es más fino en esas zonas alrededor de las membranas y con eso podíamos obtener lo que era el esfuerzo portante alrededor de ellas. Aquí lo que les muestro ya son la parte de resultados tanto de la parte de la técnica óptica que sería la determinación experimental y la simulación américa. Son comparativos de las dos. Y lo que es más a la izquierda es el comportamiento del flujo son las líneas de corriente es decir por dónde esas líneas indican por dónde iba la trayectoria del flujo que iba teniendo dentro del vector. En el caso azul pues representa lo que sería la parte de la simulación américa y la parte negra las técnicas ópticas los resultados de las técnicas ópticas. Ahí vemos que tenemos un comportamiento similar en ambos casos también unas trayectorias similares y en el caso de las imágenes de colores pues lo que hago es mostrarles las magnitudes de las velocidades. Entonces había zonas donde sí teníamos muy buena aproximación de las velocidades sin embargo una zona cónica ahí veíamos que era un poquito difícil asemejar las dos técnicas. Esto pues las técnicas ópticas son difíciles son difíciles de captar en imágenes más que son muy flujos en movimiento y por la geometría del reactor eso complicaba un poquito que pudiésemos tener una mayor cercanía en las magnitudes. Sin embargo pues sí pudimos obtener que teníamos el mismo comportamiento y las magnitudes en la parte superior pues nos mostraron que sí estábamos teniendo una buena simulación. Entonces la parte de simulación pues se veía soportada con la parte experimental de las técnicas ópticas. Ya para pasar a la parte de resultados en el caso de las membranas aquí como les muestro de la izquierda es el rector tenemos la zona cónica y la zona cilíndrica. Si vemos las segundas imágenes que están en medio en la parte de abajo se ven las membranas por ahí y no se alcanza a notar una alta acumulación de biopelículas sobre la parte de las membranas. Sin embargo en la parte cilíndrica que se tienen las membranas en la parte de arriba ahí sí se ve sobre la parte de las membranas que se ve una coloración oscura. Entonces ya empezamos ahí a ver comportamientos de acuerdo a la hidrodinámica del rector de cómo se iba formando biopelículas sobre la parte de las membranas. Del lado derecho les muestro los resultados tomamos de esas biopelículas tomamos muestras las analizamos con los productos microbianos solubles y vimos que en las zonas pues cónicas como se puede observar pues teníamos poca producción de productos microbianos solubles. Sin embargo en las zonas altas del rector que sería la zona cilíndrica ahí sí vemos una alta acumulación de productos microbianos. O sea de hecho estaba hasta funcionando como un soporte de la biopelícula. Entonces ya desde ahí comenzamos a ver los resultados de la hidrodinámica del rector. En el caso del esfuerzo cortante pues coincide con estos resultados. ¿Cómo va a esperarse? Pues si tienes un flujo alto dentro de la zona cónica pues vas a tener un esfuerzo cortante mayor. Y sí realmente cuando analizamos el esfuerzo cortante sobre la pared de las membranas que se lo obtuvimos a través de la simulación numérica vimos que podíamos obtener altos esfuerzos cortantes en esa zona e incluso era mayor a lo que se ha observado en otro tipo de reactores. Entonces por ahí ya estábamos haciendo más eficiente el esfuerzo cortante en la pared de las membranas. Sin embargo también vimos que en las zonas que teníamos quizá un esfuerzo cortante menor a .15 pues coincidía con las zonas donde teníamos acumulación de productos microbianos. es decir que en esas zonas con poco esfuerzo teníamos la formación de las biopelículas sobre las moléculas que era algo que no queríamos. En el caso de la fluidización de carbón granular pues igualmente a través de la simulación numérica pudimos saber cómo era el comportamiento de estas partículas. Ahí vemos una estratificación si vemos de izquierda a derecha el izquierdo es una densidad más alta y así nos vamos va disminuyendo la densidad hasta llegar a la tercera imagen donde tenemos una densidad de .909 gramos por mililitro. Vemos que esa densidad del carbón granular pues tiene una alta fluidización o sea lo vemos en todo el rector. Esas líneas que ven ustedes ahí pues son trayectorias del carbón granular. Entonces del lado izquierdo vemos que pues sí hay una fluidización pero es muy muy corta si solamente en una zona de la zona de la acción que se puede tener una densidad media pues ya podemos tener una mayor fluidización pero una densidad más baja puede tener una fluidización mayor dentro del rector. Entonces esto nos ayuda a que posteriores estudios pues ya sabemos que la densidad funciona mejor. Y esto coincidía con las imágenes y lo que estábamos observando en el rector. Una alta concentración de carbón granular en la zona cilíndrica y una menor concentración de carbón granular en la zona perdón, al revés. Una alta concentración de carbón granular en la zona cónica que es la zona baja y en la zona alta una disminución del carbón granular. Estos son los resultados del momentum es decir la masa de carbón granular por su velocidad. Esto también lo obtuvimos a través de simulaciones numéricas a diferentes alturas. Todo lo que ven ahí es diferentes alturas del rector. Y lo que observamos pues que fue del lado derecho es las gráficas que corresponden a carbón granular con mayor densidad. Ahí vemos que tiene una alta generación de momentum porque tiene una densidad alta también tenemos una buena velocidad sin embargo su fluidización es muy baja no alcanzó toda la altura del rector como se les mostró en la imagen anterior. En el caso de la densidad media que probamos pues sí tiene una alta fluidización pero su momentum generado pues es muy poco. Sin embargo cuando tenemos una menor densidad tenemos una mayor fluidización porque lo pudimos tener en las diferentes alturas del rector y también pudimos tener buenas cantidades de momentum. Comparado con otros estudios pues vimos que en el caso de reactores rectangulares teníamos iguales o mejores en cantidad de momentum sin embargo cilíndricos perdón pero en el caso de reactores rectangulares ahí sí estábamos por abajo de lo que han obtenido otros estudios. En el caso de la succión pues también observamos algunas cosas interesantes. El hecho de que tuviésemos la entrada del flujo por la parte inferior y tuviéramos una alta recirculación eso generaba una ayuda a que la succión fuese menor es decir necesitabas menos energía para hacerse una succión. Entonces eso era algo a favor que teníamos y del lado derecho lo que les muestro es cómo era la presión de succión a lo largo de los estudios. Probamos un experimento donde no hicimos la pulverización es decir solamente colocamos el reactor y comenzamos a hacer una filtración y se observó que en aproximadamente 24 horas ya teníamos un alto taponamiento de las membranas como lo vimos porque aumentó la presión de succión. Esa es esa línea que les muestro esa trayectoria en Teches ese es el experimento y los otros experimentos que es los puntitos que están abajo del cero esos son presión de succión cuando ya se hizo la fluidización del carbón granular. Entonces desde ahí ya estábamos viendo que la fluidización del carbón granular pues estaba ayudando nos estaba ayudando que no aumentara la presión de succión que eso se ve reflejado en el taponamiento de las membranas. Estas ya son imágenes del destino de los metales y este es el reactor y la columna para los experimentos del hierro como indica algo que no esperábamos era que los metales precipitan en el carbón granular sin embargo sí ocurrió este es el carbón granular y si ven la coloración pues el carbón es algo negro oscuro sin embargo la coloración aquí del lado izquierdo en hierro pues eso se ve rojizo amarillo pues es la precipitación de hierro en el caso de cromo se ve por ahí algunos puntos brillantes blancos y en el caso de níquel pues es más brilloso también que incluso se veía unas tonalidades azules entonces ya estábamos teniendo una precipitación en tanto en la columna sí en las columnas previas al reactor en el reactor mismo pero también en el carbón granular sí este que puede deberse a muchos factores entonces el destino de los metales aquí se les muestra el lado derecho por ejemplo las barras más oscuras representan el metal que se queda en la columna nuevamente la tonalidad media es en el reactor y la tonalidad esta parte más gris eso es el metal que no logramos capturar ni dentro de la columna ni dentro del reactor ok como les comentaba el citrato forma complejos con metales entonces era difícil poder remover los metales en su totalidad había unos experimentos donde sí se podía otros no y dependía del metal por ejemplo aquí vemos que cromo y níquel esos metales sí removimos una parte dentro del proceso pero otra vez se escapó y eso se lleva a los complejos que se forman con el citrato esto ya es con el agua real pasó cosas similares tuvimos precipitados en la columna en el reactor pero también en el carbón granular en el caso del citrato pues ya hay una mayor cantidad de metales que se llegaron a escapar del lado derecho les voy a mostrar las imágenes de cómo se veía del lado izquierdo es cómo estaba el afluente del lado medio dice en el reactor y la imagen del lado derecho del tubito ya es en el permeable es decir en la salida de todo el proceso para el caso del etanol que no forma complejos tuvimos una mayor remoción de metales en las imágenes se puede ver cómo estaba el afluente en el tubo del lado izquierdo en el tubo medio y es en el reactor llega a precipitar muy fácilmente y del lado derecho pues se ve en el permeable entonces si vemos que hay una alta remoción de metales prácticamente no se tiene colaboración en el permeable aunque sí se tiene una cierta concentración de metales de elementos entonces ahí había una diversidad de metales que se obtenían tanto en la columna en el reactor y algo a lo que voy enfocado en esta plática es cómo el efecto hidrodinámico está influyendo en la precipitación de estos metales como bien les dije al inicio tenemos tres metales principales hierro, cromo y níquel sin embargo ya cuando hicimos los análisis en el carbón granular vimos que no llevaban esta misma tendencia ¿ok? el hierro era el que tenía esa mayor concentración entonces esperábamos que estuviera en una mayor precipitación seguido del cromo y seguido del níquel sin embargo también vimos la presencia de otros metales como es el caso del silicio incluso es una concentración mayor la que se obtuvo en comparación al cromo y níquel que el cromo y níquel lo tenemos en altas concentraciones también por ahí vemos el potasio también que tenemos una mayor concentración de ellos en el carbón granular y algo también interesante era que en la sección crónica comparado con la sección cilíndrica que entre ellos hay diferentes velocidades teníamos diferentes precipitaciones de metales que estamos teniendo con esto como conclusión que dependiendo de la velocidad que hubiera dentro del reactor podrías tú precipitar en mayor medida una especie y un elemento que otro entonces incluso últimamente estamos trabajando con la precipitación de algunos elementos que se encuentran en agua potable y hemos visto que las velocidades de conducción si afectan la precipitación de uno u otro elemento entonces eso es algo de lo que nos ocupamos últimamente y en el caso de la filtración ¿qué pasó? pues bueno el único problema que tuvimos fue con el experimento con hierro únicamente ahí sí observamos que había un aumento en la presión de succión este aumento como les comentaba se representaba del lado derecho de la imagen es por el taponamiento de los poros de las membranas entonces ahí el hierro era el que en el experimento donde solamente teníamos hierro se estaba llevando a cabo este taponamiento los demás experimentos no tuvimos ningún problema tuvimos una filtración adecuada no tuvimos ningún cambio en la presión de succión y en comparación de este experimento con los demás que donde también tenían mucho hierro lo que observamos era que era la especie de hierro la que estaba generando este taponamiento en el caso de hierro únicamente se formaba siderita que es este color verde que les muestro al lado derecho y en los otros experimentos si alcanzaban a notar por ahí había una coloración amarilla rojiza que eran óxidos de hierro o hidróxidos de hierro entonces esta diferente especie de hierro que había precipitado en el reactor pues era la que estaba afectando en el taponamiento de las membranas entonces eso también fue algo importante que vimos esto nada más es para comentarles sobre cómo se llevó al proceso biológico pues si pudimos tener una neutralización tanto en la columna como en el reactor si pudimos llevar a cabo la neutralización del fluente ácido en el caso de los experimentos donde les mostraba que había metales en el permeado pues si se debía que era la presencia del citrato es decir que forma complejos estables con estos metales entonces es muy difícil que nuestro proceso de desnutrificación podía romper ese enlace ese complejo que había citrato con metales además aunque teníamos un pH alto entonces ahí hay que hacer todavía un post tratamiento para eliminar esos metales ya como conclusiones pues pudimos diseñar un reactor que tuviera una buena fluidización como les mostré pudimos obtener unos esfuerzos cortantes altos por parte del movimiento del agua mayor a lo que se ha obtenido en otras geometrías de reactores en el caso del momentum pudimos asemejarnos a reactores cilíndricos en reactores rectangulares todavía falta mejorar eso también todavía se puede hacer mucho más sobre la energía de fluidización disminuir la energía de fluidización con un mejor diseño y en el caso de mitigación de taponamiento de membranas pues lo pudimos lograr el experimento de más interés era con el de fluidarreal y pudimos trabajar sin ningún problema en la succión en el caso de la desnitrificación pues no tampoco tuvimos mucho problema y pues también pudimos tener una alta precipitación y recuperación de metales solo como comentario estos metales que estamos recuperando pues les han buscado dar un segundo uso ahorita se han hecho estudios para utilizarlos como catalizadores en la degradación de fármacos utilizados como ahorita recordarán durante el COVID se utilizó mucha cantidad de fármacos entonces se han utilizado para la degradación de algunos de estos fármacos y se han obtenido buenos resultados entonces esta recuperación de metales por bioprecipitación nos ayuda mucho nos ayuda tanto a eliminarlos de la fuente a tratar como también podemos darles un segundo uso como catalizadores y pues bueno este es un trabajo no solo mío es de muchas personas muchas instituciones tanto como para hacer la parte de análisis como la parte de simulación numérica la parte de caracterización de los flujos entonces pues es un trabajo de muchos por mi parte sería todo aquí pues les dejo mi correo por si tienen alguna duda o que quieran trabajar también algo en conjunto pues estamos en la mejor disposición aquí en la maestría de ingeniería aplicada en la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues también abiertos y si quedan aún tenemos algo de tiempo para preguntas pues aquí estoy en la orden muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Ramírez vamos a pasar a la a la siguiente a la siguiente conferencia recordarles a todos que tenemos ahí algunos minutos al final del al final de las de las charlas para preguntas si gustan escribir sus preguntas ahí en el chat lo pueden hacer sin ningún problema entonces solicitarle doctor si nos pudiera dejar de compartir su pantalla ahí está ya y veo también que ya está aquí conectada la doctora Espino entonces pues coincidió que vamos a cerrar vamos a cerrar las las conferencias con temas de de calidad del agua con temas de 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 química entonces bueno aquí estoy haciendo co-host a la doctora Espino si está por ahí doctora si nos escucha a ver vamos a esperarnos un momentito vamos a ver doctora doctora Espino si nos escucha veo que si está conectada ya perdón me faltaba abrir mi micrófono ya me escucha si perfectamente perfectamente bien doctora si si gusta compartirnos su pantalla por favor si como no eh que si voy a ver aquí en modo presentación lo ponemos de una vez pero perdón porque estoy al final bueno nos esperamos ahí en un un momentito lo que que me acomode creo que sí adiós adiós no Gracias.